Como de costumbre, pescadores salieron de sus viviendas con la esperanza de ganar un par de monedas. Adentrarse a las infinitas aguas requiere de mucha precaución y responsabilidad. Sin embargo, este es el pan de cada día de muchas familias salvadoreñas. Pero hoy la furia de la naturaleza ha amenazado una vez más a los salvadoreños, obligándoles a poner una pausa a esta actividad artesanal. La cuestión climática los ha venido afectando desde los tres días que ha empezado a llover. Días anteriores, en que se haya poco, pero ha estado saliendo. Pero con esta alerta que pusieron de la alerta naranja, ya ningún pescador salió de sus casas. Porque era injusto, porque no podían zarpar al mar. Rodolfo también ha sido víctima de este fenómeno climático, pues no hay forma de ejercer su oficio. Yo me dedico aquí a procesar pescado. Si yo ahorita estoy aquí porque hice un trabajo de un restaurante, allí lo vamos a ir desmaneando un poquito. Cuando sale un poquito que van los pescadores a meterse en la playa, se puede procesar un par de rayas, un par de tiburones y otros pescaditos así que compre el turista a cuando llega aquí el producto. El acercamiento de la tormenta tropical Pilar provocó que se decretara alerta roja a nivel nacional, afectando a muchos sectores. Sí le ha afectado las condiciones climáticas por el oleaje, la fuerza que se ve del agua. Por eso es que no pueden entrar hasta que baje la marea. La situación también es preocupante para comerciantes, como Ana, quien lleva más de tres décadas dedicándose a la comercialización de mariscos. Sí, bastante los ha afectado porque casi no baja turista por miedo a un derrumbe. Pero ahora con la alerta roja no ha entrado nadie. El paro obligado de labores en el sector es un fuerte golpe a su bolsillo. Sin embargo, confían en el creador que pronto la tempestad pasará. Nosotros sí hemos hecho caso y esperando que mañana o pasado, no pasado mañana lo abran, porque nosotros vivimos a diario de lo que vendemos. A nivel nacional no hay pescadores ni hay pescado. Ajá, el que nosotros tenemos es porque ya lo teníamos y lo tenemos guardadito con hielo, con suficiente hielo. Quienes se dedican a este arriesgado oficio conocen a la perfección que no es momento de conquistar estas aladas aguas, pero tienen la certeza que el sol volverá a brillar a su favor. Ante las condiciones climáticas, el sector pesquero ha sido uno de los más afectados, pues es con este oficio que llevan el sustento hacia sus hogares. Desde el Puerto de la Libertad, con imágenes de Henry Baires, Mariela Ramírez, Código 21. Gracias por ver el video.